Música ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Juanjo Amigual, estamos aquí en PlanDeEnfoque.es, el canal de YouTube, para hablar sobre temas de marketing e intentar explicaros todos estos cambios. Hoy hablamos sobre un chatbot que, según Chatfuel, es un chatbot de éxito. Es una tienda de muebles infantiles en México que ha conseguido, a través de esta técnica de autorrespondedores, en la cual se estructura una conversación de manera que se vaya etiquetando según los gustos y se hace take-a-think para conseguir, en este caso que vais a ver aquí, hasta un 80% de ventas a través de un simple chatbot en Facebook Messenger. Poner, si os queréis suscribir a este canal, en PlanDeEnfoque.es y vamos a ver directamente cómo funciona este chatbot. Lo vamos a ver en diferentes partes. Aquí, como estáis viendo, es simplemente la página, se llama, es de México, se llaman Muebles Infantiles y de Tezenmuebles. Y esta tienda, lo único que ha hecho ha sido, pues, atraer a la gente desde el principio hacia una conversación totalmente programada y pensada para ir etiquetando y ofreciendo segmentadamente los productos que cada uno de los clientes buscaba. Como veis, en esta página, muy fácil de ver, podéis poner de Tezenmuebles. Es una página sencilla, muy bien orientada a marketing. Desde el principio sabes lo que hay. Y aquí a la derecha está el truco. Pero de todas maneras, ya sabéis, como dice Barnum, sin promoción no sucede absolutamente nada. Y esta gente lo ha sabido hacer con buena promoción. Vamos a verlos directamente desde el vídeo que vais a ver a continuación. En este caso, aquí tenemos, como veis, la página, en este caso, de Facebook. Veis un poco cómo está funcionando. Es una página sencilla donde, bueno, aparentemente, pues, se habla de Muebles Infantiles, de todos los muebles, que, por cierto, no son baratos y están logrando bastantes ventas. Es una página sencilla. A la derecha, como vais a ver, está abierto el chatbot, bueno, el chatbot, el Facebook Messenger. Pero, bueno, la página no tiene nada extraordinario. Evidentemente, yo me he apuntado en la página. Ponemos empezar. Aquí vemos el botón de empezar, que ya lo podéis ver directamente. Y, bueno, aparentemente ya sale el botón. Ya está atacando. Ya nos dice, hola, Juanjo, buen día. Gracias por contactarnos. ¿En qué podemos ayudarte? Asesoría, asistente digital o ver catálogo. Si apuntas asesoría, bueno, pues, dice, ¿cómo te gustaría contactar con tu asesor? Con Messenger, con WhatsApp, por correo o con un asistente virtual. Pues, vamos a pulsar, por ejemplo, WhatsApp. ¿Qué haría con WhatsApp? Pues, nos llevaría al WhatsApp directamente, brutal. Hemos apuntado Messenger. Bien, continuamos como Juanjo Amengual y empieza la diversión. A partir de aquí, nos va a estudiar una serie de conversaciones que ya están hechas. Hola, Juanjo, ¿cómo podemos ayudarte? Simplemente eso está modotizado. Está haciendo como que está escribiendo. Mentira podrida. Esto ya está pensado. Ella ya pone directamente en la conversación, ya sabe. Entonces, yo escribo, bueno, pues, mesa de niño. ¿Cómo podemos ayudarte? Pongo mesa de niño. Simplemente he escrito eso. Me dice que, por favor, espere en un momento que le atenderemos. Y, en este caso, vamos a pulsar el WhatsApp para ver cómo funciona. Automáticamente me obliga a enviar un mensaje, evidentemente, si estoy desde el móvil, al WhatsApp. Si pulso la palabra correo, pues, ya sabéis, me va a escribir en el captador de correos para que me suscriba. Y ahí simplemente me dirige a su página web, donde está la página de contacto. Pues, de alguna manera, veis, asistente digital. ¿Qué pasa cuando pulso asistente digital? Esto es lo más divertido. Que automáticamente me dice, ¿qué quieres? Envíos, ubicación, cómo comprar, promociones, tips para bebé, ver productos. Yo pulso en promociones y automáticamente me dice, ¿puedes ver nuestras promociones? ¿Dónde nos dirige? Pues, a su página. ¿Y ahí qué hay? Pues, la página de promociones. Fácil. Y esto, directamente, hecho desde la propia página web, que es a donde nos dirige realmente, ¿no? Entonces, podemos registrarnos, podemos perfectamente ver todo lo que él nos quiere llevar a ver. ¿Queremos ver productos? Pues, vamos, vamos a ver productos. Pulsamos ver productos, etcétera, etcétera. Y en todo momento estamos, no hemos salido de la página de Facebook, pero nos tiene conectados. Él ya tiene nuestros datos. O sea que, a partir de aquí, más adelante, nos envía un mensaje y nos dice, buenos días, esperamos que este día de la madre, en México, el día de la madre es el 11 de mayo, y nos envía un bono para el día de la madre. ¡Feliz día, mamá! Entonces, en ese bono puedes pulsar ver productos, puedes pulsar otra serie de cosas y nos tiene enganchados otra vez nuestros productos. Pues, nada, dentro de nuestros productos podemos ver perfectamente cómo nos lleva hacia esa página donde veremos los productos, que, por cierto, no son productos baratos, como vais a ver. Mirad la página a la parte derecha, ¿no veis? Que pone cómo conectar desde la página en Messenger o en WhatsApp. ¿Por qué? Jolín, es que lo más, lo que más se está descargando hoy es Messenger y es WhatsApp, ni más ni menos. Ellos están haciendo simplemente enfocando su comunicación y sus promociones, fijaros qué página más bien hecha, está haciendo su comunicación y sus promociones a través de los dos canales que más, aplicaciones que más se baja la gente y más usa, que es el WhatsApp y Facebook Messenger. Y entonces ellos lo que han hecho es simplemente, a través de una programación hecha, fijaros que a mí me ha saltado en mi Facebook el día de la madre, 11 de mayo en México, me ha saltado, oye, aquí tienes un bono para el feliz día de la madre. Y eso lo que hace es adelantarse al momento de compra y hacerme pensar si quiero comprar uno de esos muebles que no son baratos a través de su canal. Bueno, pues esta tienda está logrando el 80% de sus ventas con un chatbot y un asistente virtual. Tengo que decir que el asistente real que hay detrás, cuando quieres ya directamente hablar con un humano, está permanentemente online. Porque yo desde España conecté a una hora que era de día y en México era de noche. Yo simplemente jugué un poco para ver qué y detrás me dijo, no, es que yo soy un humano, no es un chatbot. Y a partir de aquí, pues desde cualquier parte del mundo, 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año, con una parte automatizada y una parte humana al final de toda esta historia, se consiguen más ventas que con una tienda offline. Así funciona el chatbot. Espero que este chatbot que ha sido premiado y lo pone como ejemplo Chatfoy, que es una de las dos plataformas que hablan de chatbots, pues sirva para ejemplo, para nosotros poder construir nuestro propio chatbot automatizado y también con un poco de versión humana detrás al final de todo el proceso. Se trata de pensar inteligentemente cuándo son los momentos de compra y a través de este nuevo modelo de chatbot que hoy triunfa, mañana veremos, ser capaces de mantener el cliente a lo largo de toda su vida con una conversación en la que él voluntariamente se ha apuntado. Seguimos hablando de marketing en este canal, nos vemos en el próximo y hasta luego. Nos vemos. Chao. Hasta otra. Adiós y apúntate. Adiós y apúntate.